Sí, súper especial, muy contento, muy lindo día y con muchas visitas, así que muy agradecido. Bueno, la verdad que tenemos que decir, esta distribuidora que hemos recorrido en algún momento y que tiene un significado muy especial a nivel familiar, pero también para la comunidad. Sí, realmente para la comunidad tiene algo que es lo más importante, salimos del centro, no molestamos más con los camiones, no estamos yendo a la ruta y tiene belleza de afuera y tiene comodidad interna y funcional para trabajar. Sí, por supuesto. Bueno, ¿y qué esperas de este día? ¿Con muchas visitas? ¿Quiénes te van a acompañar? Sí, realmente la gente de Arcor, están viniendo Luis Pagani, que es el presidente, con el vicepresidente, que es Alfredo, más han venido gente de la producción, que no pudo venir el vicegobernador por problemas de reunión que tenían hoy, ni el Ministerio de Producción tampoco, pero bueno, mandaron representantes, así que bienvenidos a todos, la banca, amigos y funcionarios de Arcor. Bueno, y la familia que también te acompaña. Toda la familia, exactamente. Y el equipo colaborador que es fiel a todo esto, y se estuvieron matando para terminar anoche todo esto, para dejarlo tranquilo. Bien listo. Bueno, Mario, simplemente felicitarte y bueno, que hoy disfrutes este día después de tanto trabajo, ¿no? Sí, sí, con mucho gusto, Cristina, lo vamos a disfrutar. Primero corremos un poquito porque están llegando las autoridades, pero después se tranquiliza todo. Por supuesto. Después de los primeros vinos se tranquiliza todo. Ahí está, buen vino para tranquilizar. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias.